Aries, vamos a ver cómo te va a ir este mes de julio 2022. Sí, ya sé, andaba desaparecida, pero ya apareció la abuela. Y los extrañé lo que no se imaginan, mis arianos cabezotas. Pero ya lo dice siempre la abuela, sí, no tenemos nada bueno que decir. Mejor calladitos, pero como ya tengo cosas buenas que decirles, ya regresé. Pues este mes, mis angelitos, como ya lo vimos en el video del intro, pues va a ser un mes de corazones candentes. Pero Aries no va a ir tanto por el lado de los compromisos. Así que esto hay que tomarlo muy en cuenta, arianos, porque digamos que los arianos este mes de julio simplemente quieren divertirse, quieren conocer gente. Y pues la mala noticia es que Cupido va a estar sentadito sobre su hombro y dándoles malos consejos al oído. Así que cuidadito, porque Cupido va a estar ahí rondándolos todo el mes. Y es muy probable que me les roben el corazón. ¿Quién? Ay, mis ángeles, esa es la novedad. Pues quien menos se imagina. ¿Saben por qué? Porque la persona que les puede llegar a gustar este mes, tal vez no sea su ideal de pareja, ni tampoco sea una persona físicamente hablando, porque los arianos son bellos y por supuesto que buscan gente que también sea bella a la vista. Pero el mes de julio los arianos van a andar buscando quien los haga felices. Ojo, ¿eh? No estoy diciendo que busquen compromiso, para que no se les olvide avisar de qué van las invitaciones y las salidas, para que después no se me metan en problemas. Pero bueno, por otro lado, este mes de julio hay que tener mucho cuidado con Marte, porque me los puede poner a prueba, sobre todo en el asunto de la paciencia. ¿Por qué? Porque las cosas no van a estar rapidito y como a ustedes les gustan. Y aquí digamos que las reacciones de los arianos pueden ser bastante malas. Y ni hablamos de las provocaciones, ¿eh? Si tenemos por ahí personas que les gusta provocarnos, aquí sí hay que tener muchísimo cuidado con los arranques y con esas personas que nos hacen enojar. El consejo de la abuela, no se me enojen, tómense las cosas con calma todo el mes de julio, porque miren que a ustedes se les pasa rapidito el enojo y a la gente a la que le dicen sus cuatro frescas, a esas no se les olvida. Y después de tener amigos se les convierten en enemigos y lo peor del caso es que son de esos enemigos calladitos que nosotros creemos que son nuestros amigos, pero en realidad no lo son. ¿Qué pasó? Que se sintieron ofendidos, se sintieron humillados y siguen a nuestro lado a pesar de eso. ¿Para qué? Para ver cómo nos hacen la vida miserable. Así que mucho cuidado, mis ángeles. Por otro lado, los arianos van a estar muy exigentes con ellos mismos y que no les extrañe si de repente se encuentran culpándose hasta del calentamiento global. ¿Por qué? Porque no lo pudieron controlar. Con esto también, mis ángelitos, tranquilos y bien relajados. ¿Y saben sobre todo con qué? Con los temas del pasado. El pasado ya es tiempo de que los soltemos. Sobre todo, mis ángeles, esos pasados muertos que ya no nos ayudan a nada, pero nos siguen amargando la vida porque no los soltamos. Las personas ya ni se acuerdan de nosotros, pero nosotros estamos ahí fijos. Es que si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, si tal vez me hubiera esforzado, no, mis ángeles. Las cosas son como tienen que ser. Y no hay cosa alguna que podamos hacer para cambiarlas. Hay que seguir adelante y dejar de ver al pasado. Vamos a concentrarnos en nuestro futuro y en nuestro futuro inmediato. Digo, porque tampoco no se trata de estar haciendo planes a 10 o 15 años. Inmediato, mis ángeles. Acuérdense que cuando cubrimos metas chiquitas, tenemos más probabilidades de alcanzar metas grandes. Y bueno, mis ángelitos, si eso que no me los deja descansar ya son cuestiones de su conciencia, aquí sí, mis ángeles, si se sienten mejor, pues traten de decir lo siento. Pero sin esperar que el perdón me los alivie mucho, ¿eh? Porque esto ya de los perdones, más de que nos perdone la otra persona, muchas veces es de perdonarnos nosotros mismos. Porque muchas veces lo que nos daña es el estar pensando en lo que pudimos hacer o en lo que no hicimos. Sin embargo, mis ángeles, cuando algo sale de nuestra vida, es porque simple y sencillamente se acabó la lección. Y a lo que sigue es doloroso, pues sí. Pero por experiencia les digo, mis ángelitos, que cada que hay cambios en nuestra vida, generalmente son para bien. Muchas veces no lo vemos en el momento. Pasa un tiempo y después decimos, ¡ay, caramba! Si no me hubiera pasado tal o cual cosa, yo no tendría tal o cual o no viviría tan tranquilo, qué sé yo. Así que, mis ángelitos, es el momento de soltar. Hay que soltar los errores del pasado, hay que comprender que nadie es perfecto. El mundo en sí no es perfecto, mis ángeles. Hay que dejar ir de una buena vez todo lo que nos está lastimando. Y vamos a aligerar la carga que traemos en nuestra espalda. ¿Por qué? Porque ya es tiempo de meter el acelerador en nuestras vidas, mis ángeles. Ya estamos en el mes número 7. Así que si queremos cerrar muy bien este año, este es el momento de liberarnos de las cargas pesadas. Hay que darle vuelta a la página, mis ángelitos. O si son como la abuela, todavía mejor tiren ese libro y comiencen uno nuevo, mis ángeles. El pasado es pasado, no nos sirve. Y si algo nos duele en este momento, después deja de doler, mis ángelitos. Aunque no lo crean, todo sana, todo, absolutamente todo, sana tarde o temprano. Si estamos todavía en este mundo, mis ángelitos, es porque todavía somos necesarios para algo. Y cualquier dolor que tengan, cualquier problema que tengan en este momento, créanme que va a pasar pronto. Así que arriba y adelante, mis ángelitos. Por otro lado, este mes de julio, hay que tener mucho cuidado con no dejar pasar las oportunidades. En el entendido de que los trajes no siempre son a la medida. Y si decimos, ay no, yo no puedo aceptar eso. O, ay no, es que si yo lo acepto voy a perjudicar a fulano de tal, etcétera, etcétera. Créanme, mis ángeles, que si esas mismas oportunidades se las ofrecen a alguien más, en ningún momento van a decir que no. Así es de que este mes, muy atentos con las oportunidades que les salgan al paso, no desperdicien ninguna, porque siempre va a haber alguien que va a recoger esas oportunidades y no las van a desperdiciar. Así que ustedes este mes de julio van a tener la manera de crecer, pero va a depender de ustedes el aceptar o dejar pasar esas oportunidades que van a salir este mes de julio. Así que a pensar muy bien qué quieren, hacia dónde se dirigen y cómo es que van a llegar a esas metas que ya se trazaron. Muchas veces antes de alcanzar metas grandes, como lo acabamos de decir hace unos momentos, tenemos que ir conquistando metas chiquitas. Algunas tal vez no sean agradables, pero el fin va a justificar los medios, mis ángelitos, y al final van a estar donde ustedes quieran estar. Si les va a ir bien o les va a ir mal, acuérdense que eso lo deciden ustedes, mis ángeles. ¿Cómo que por qué digo eso? Porque ya se los dije en el video del intro, mis ángeles. Son nuestras acciones y nuestras decisiones los que cambian el destino. El evento que ya tengamos trazado en nuestro destino tal vez no lo cambiemos, pero el cómo lleguemos a él o cómo vayamos viviendo cada momento, eso sí ya nos corresponde a nosotros. Así que aligerarse la carga y a mentalizarse a que este va a ser un muy buen mes. Sin duda el mes de julio, créanme que va a ser un muy buen mes de manera general, así que a ponerse muy pero muy exigentes, mis ángelitos, con la vida. Si no salen las oportunidades, detónenlas ustedes mismos y a disfrutar todo aquello que la vida me les quiera dar este mes de julio. Pero bueno, vamos a ver también en el tema del amor. Como ya lo comentaba, ustedes van a estar buscando un poquito de aventura, un poquito de distracción, pero como ya lo dije, pues no necesariamente van a andar buscando una relación. Sin embargo, sí que puede aparecer alguien bien interesante. Asegúrense, mis ángeles, de dejar muy claras sus intenciones y ahorrense problemas. Este mes de julio va a ser bien agradable en general, tanto para casados como para solteros. Pero bueno, hablando de casados. Sí, sí, mis ángeles, pero bueno. En el amor para los casados. Bueno, la comunicación va a ser bien importante para que la relación funcione, sobre todo si hay decisiones o planes que incluyan de alguna manera a la familia en general o a nuestra pareja. Van a estar un poquito cambiantes de humor, así que hay que tratar de evitar las discusiones. Y de paso, acuérdense que tienen que pedirle opinión también a la pareja. Si vivimos con una persona, todo lo que hacemos nosotros le va a afectar también a esa persona. Así que no estaría de más que pidan su opinión de determinados temas, que sean de él. Pues ahora sí que de la incumbencia de ella o de él. De esta manera van a evitar que la pareja se sienta pues relegada, como que no les importa. Y van a evitarse muchísimas discusiones sin sentido. Y si no piden opinión de su pareja, pues entonces sí, mis angelitos, vayan preparándose porque va a ser un mes un poquito pesado. Van a tener algunos conflictos, diferencias de opinión que me los pueden poner bastante nerviosos. Si ustedes quieren nada demasiado fuerte, pero sí que me los pueden sacar de control y ustedes pueden terminar gritando y echando a perder el día de ustedes y el día de su familia. Así que hay que tener mucho cuidado, mis ángeles, con el tema de la comunicación y sobre todo con el control de sus palabras. Ya lo comentábamos al inicio de este video. Los saurianos en un momento gritan, se enojan, dicen cosas que no sienten porque las dicen movidos por el enojo. Y una vez que pasa el problema se sienten muy culpables. Tratan de disculparse, pero muchas veces las cosas ya no quedan bien. Así que mucho cuidado con sus palabras, mis ángeles, y con esos arranques de furia. Vamos a tratar de mantener el control todo el mes de julio o por esos arranques de furia, esas decisiones que tomen en el momento en el que estén enojados. Pueden perder cosas que quieran realmente o bien personas. Así que ojo con esto. Por otro lado, los casados también pueden tener problemas con la familia política. Así que si no se llevan bien con la suegra o con el cuñado, hay que evitar discutir. Si tienen ustedes por fuerza que ir de visita o tienen que verse forzados a ver a estas personas, pues ni hablar, pero vamos a tratar de guardar distancia. El consejo es que si no se sienten cómodos, pues traten de evitar a estas personas porque no van a estar nada receptivos a la crítica. Y a la menor provocación van a responder. Y eso por supuesto que me les va a ocasionar muchos problemas con la pareja. Y bueno, para los casados también les vendría genial escaparse, aunque sea un solo fin de semana. Siempre salir con la pareja, el descansar, el liberarse un poquito de los problemas, me les puede ayudar mucho para que la relación siga adelante. Pero ya saben, a controlar lo que decimos y también nuestro estrés. Nada de salirnos de control y van a ver que van a tener un mes bien agradable con sus parejas. Y en el amor para los solteros, ay pilluelos. A brillar, mis angelitos, porque ustedes van a estar encantadoramente adorables. Sí, sí. Pero eso sí, mis ángeles, no se me olviden de lo que hemos hablado todo el tiempo a lo largo de meses. Avisen de qué van las salidas, avisen de qué van las invitaciones. O bien pregunten ustedes, a ver, platícame para qué me estás invitando el café. Digo, no dejen que la gente se haga ilusiones que después se les puedan convertir a ustedes en pesadillas. Y como ya lo dije hace unos momentos, prepárense porque me les puede estar llamando la atención alguna persona que no cumpla con sus ideales de belleza. Porque este mes de julio más de unas sorpresitas se pueden llevar los arianos. El consejo de la abuela, no prometan lo que no pueden cumplir, porque tal vez esta persona no me les llame la atención todo el tiempo. Así que andarnos con cuidado, mis angelitos, a no prometer cosas que no van a cumplir. Salgan, diviértanse, pero sobre todo, avisen de qué está yendo esta salida para que después no andemos con malos entendidos. A los solteros de Aries les pinta súper bien este mes, así que a ponerse lindos y a divertirse. Y bueno, en el tema del trabajo. La primera semana de julio, mucho cuidado con sus arranques porque pueden tomar muy malas decisiones. Hay que medir muy bien sus riesgos y no se me aventuren a pasar por encima de la autoridad de los jefes. Si son dueños de su empresa, hay que cuidar a sus clientes. Porque aquí se pueden llevar algunas sorpresas con que clientes que tienen mucho tiempo con ustedes se sientan ofendidos o de repente no estén de acuerdo con algo que dicen ustedes. Y esto puede hacer que tengan algunos momentos desagradables. El mes, mis angelitos, les promete muchísimo a condición de que estén descansados y en total control de sus emociones para que sus reacciones no se les salgan de control, mis angelitos. Por otro lado, también se van a sentir un poquito fatigados, más fatigados que de costumbre. Y esto se va a deber a que van a querer hacer muchas cosas a la vez. Mis angelitos, hay que dejar que la mente descanse. Enfóquense en una cosa a la vez. Van a ver cómo cierran estupendamente el mes, pero hay que descansar lo suficiente. Hay que evitar las deteladas en la semana. Yo no digo que no los fines de semana, mis angelitos, hagan lo que quieran, pero si tenemos que levantarnos temprano al siguiente día, hay que dormir, hay que tratar de descansar lo más posible y evitar las deteladas entre semana. Y hablando de los dispositivos que tanto les gustan, mis ángeles, no duerman con los audífonos puestos. Entonces, el cerebro no descansa. Traten de que ya que tengan sueños, apagar ese celular, esa tablet, meterle en el cajón y dormirse, mis ángeles. Vamos a evitar que haya cosas que nos perturben o bien que nos despierten durante la madrugada, porque este mes, si quieren un muy buen mes de trabajo, necesitan descansar. Después del día 15 van a estar un poquito más activos, van a estar llenos de ideas, pero mi consejo es que se vayan despacio. Hay que terminar lo que ya tienen iniciado y ya cuando terminen eso, pues entonces sí, ya me inician cosas nuevas. Van a ver, mis ángeles, cómo van a avanzar más que si emprenden muchas cosas a la vez así, que a enfocarse en una cosa a la vez. Por otro lado, julio no es el mejor mes para que comiencen nuevos proyectos ni para que tomen decisiones. Mi consejo, espera y si no puedes esperar, pues analiza muy bien todo lo que firmes, todo lo que compres y no te olvides de leer muy bien las letras chiquitas de los contratos. Les recuerdo que las tasas de interés van a estar muy altas y creo que en este momento no sería para nada recomendable ningún tipo de crédito. A pensar muy bien cualquier compra que estés dispuesto a hacer. Acuérdense que como les dije en el video del intro, julio es un mes de reacomodo. De reacomodar ahora sí que todo lo que está en nuestra vida, nuestra mente, también, por qué no, qué me sirve, qué es lo que me está haciendo sufrir. Se trata de aligerar el equipaje que llevamos sobre nuestra espalda y deshacernos de todo lo que nos está doliendo, todo lo que nos está molestando, todo lo que no necesitamos. Hay que hacer espacio en nuestra vida para que lleguen cosas nuevas, mis ángeles. A desanclarnos del pasado y esto también incluye el trabajo. A limpiar sus escritorios, a revisar esos contratos que tienen por ahí, cuáles son los que pueden firmar, cuáles son los que ya se dieron cuenta que no van a firmar. Acuérdense que es tiempo de deshacernos de todo lo que no necesitamos, de poner orden. Y esto, por qué no, también incluye nuestro escritorio, nuestro portafolio, nuestros contactos. Vamos a arreglar todo eso, mis ángeles, porque acuérdense que ya estamos en el mes 7. Ya es tiempo de meter el acelerador, así que, mis angelitos, manos a la obra. También fíjense que los arianos, bueno, todo el mundo sabe que son excelentes líderes, pero este mes de julio van a ser de muchísima ayuda para los compañeros de trabajo. Ustedes saben muy bien cómo transmitir su propia seguridad a los compañeros, así que todos los consejos que den van a ser muy, pero muy apreciados por los compañeros. Esa energía de ustedes este mes de julio puede ser un catalizador para los demás mensajes. Ahora sí que los van a animar a seguir adelante, ya que no les baje el estado de año. Ay, pero ¿qué está diciendo la abuela? Pues eso, mis ángeles, que van a ser la pata de conejo de muchos compañeritos de la oficina. Así que a trabajar y con alegría, porque me les espero un maravilloso mes en cuestión de trabajo. Pero acuérdense de controlar sus emociones. Y en el tema del dinero, bueno, en el tema del dinero, tal vez ya sea tiempo de que vuelvan a reacomodar sus gastos. No hay que gastar más de la cuenta por complacer a los amigos o algunos familiares. Lo mejor que pueden hacer en este momento es medirse en sus gastos, no adquirir deuda de ningún tipo. Y bueno, las tarjetas de crédito de preferencia, déjenlas en casa, porque si bien es cierto, mis ángeles, que ustedes saben muy bien cuándo pueden gastar y cuándo no, también es cierto que los arianos ven una cosa linda y la quieren tener. Si la necesitan o no, eso es lo de menos. Los arianos, si lo quieren, lo tienen. Punto y final y todo está dicho. Pero el consejo de la abuela, hay que estar muy atentos con sus gastos y no comprar cosas que no necesiten. De cualquier manera, este mes de julio esperen buenas noticias en cuestiones de dinero. Ya después del día 20 de julio, es cuando las cosas van a comenzar a ser un poquito más rápidas en temas económicos. Es cuando vamos a estar haciendo muy buenas negociaciones, pero de igual manera, mis ángelitos, hay que administrar muy bien el dinero y eviten malgastarlo. En el tema de la salud. Bueno, mis ángeles, pues para los arianos, julio va a ser un muy buen mes, salvo por los arranques de mal humor que me les pueden causar algo de ansiedad y dolores de cabeza. Así que si no quieren pagar facturas con migrañas, hay que tratar de dormir muy bien este mes, de no enojarse y de tomarse las cosas con muchísima calma. Van a ver cómo el dormir me les va a ayudar a sentirse como nuevos al día siguiente. Y bueno, en cuestión de salud, fuera de algún resfriado o problemas que tengan por comer demasiadas cositas grasositas, este mes se ve fabuloso para ustedes, así que cuidarse a descansar lo suficiente y van a ver cómo este mes de julio ni lo sienten. Y bueno, mis ángeles, ya por último en el tema de la familia, de los amigos, aquí hay que tener mucho cuidado con los problemas familiares, en el sentido de que lo que pasa en tu casa no te lleve a descuidar tu trabajo. Hay que tratar en la medida de lo posible de dejar los problemas en casa, mis angelitos. Hay que evitar discutir sobre todo en las mañanas antes de irse a trabajar. Y bueno, por supuesto, en las noches yo aquí siempre les digo que nunca se me vayan a dormir sin un lo siento, sin un besito a la pareja, porque no sabemos qué pueda pasar al siguiente día. De cualquier manera, este mes de julio, ya me cansé de decirles a lo largo de todo el video, hay que evitar las discusiones. ¿Por qué? Porque luego los remordimientos son grandes para los arianos, porque a pesar de que son muy coléricos y se enojan con facilidad, también tienen unos corazones enormes, son buenas personas. No les gusta hacerle daño a la gente que aman, pero cuando están enojados se ciegan y lo que habla es la rabia, es el coraje. Y aquí muchas veces pues sale muy lastimada la persona que tenemos enfrente. El consejo de la abuela, ya saben, hay que pensar dos veces antes de hablar. Respiren hondo, mis ángeles, sálganse a tomar el aire, no sé, pero hay que evitar en la medida de lo posible los problemas dentro de casa. Los arianos son como sol, no podemos hacer nada al respecto. Hay muchísimas cosas que a los arianos les gustaría cambiar, pero no pueden, van un poquito más allá que ustedes. Ahora sí que la cólera sale corriendo por delante y el pensamiento va detrás diciendo, espera, espera, no lo digas, ya lo dijimos, ya lo hicimos. Y pues esto sí que me les genera muchísimo remordimiento. Así que mis angelitos, pues ya lo saben, no abusen mis ángeles de que les quieren. Hay que entender ustedes también que así como ustedes no pueden cambiar cosas, también la familia no puede cambiar lo que a ustedes les molesta en un momento dado y de lo que se trata es de aprender a convivir. Por supuesto que con esto no estoy diciendo que aguanten cosas, que me los lastime, que aguanten terceras personas que ni siquiera viven en su casa y que a veces tenemos que aguantar porque son familia política. No me refiero a eso. A lo que me refiero es que si algo no nos gusta, mejor pues mire, media vuelta y evitamos las discusiones. Ya cuando estemos tranquilos podemos hablar con la pareja o con la familia de aquello que nos está molestando, pero hay que evitar a toda costa las explosiones de mal humor. Y bueno, si ya sabemos nosotros qué es lo que pone de cabeza a la familia o a la pareja en caso de que estemos casados, hay que evitar hacer ese tipo de cosas, mis ángeles. En todas las casas y en todos los lugares a los que ustedes vayan en este mundo va a haber reglas. Eso no lo podemos evitar. Si van a la escuela hay reglas, si se casan va a haber reglas en su casa, si no de su pareja, de ustedes. Porque las reglas existen en todos lados. Es una buena manera de convivir. No hacemos estas cosas porque me molestan. Yo no voy a hacer estas otras cosas porque sé que te molestan. Y ese es el secreto de convivir en familia. El respeto a la privacidad. No meternos en la vida privada de los demás. Así sean nuestros hijos, así sean nuestra pareja. Siempre es bueno que guarden privacidad de una o de otra manera. Lo que no se vale es invadir. Y sobre todo, mis ángeles, cuando son cosas que no nos afectan a nosotros. Cuando son cosas privadas. Así que también va a tener mucho que ver la privacidad, tanto la de ustedes como la de la gente que los rodea este mes para que logren una buena relación familiar. Así que, mis ángeles, vamos a ajustarnos a las reglas. Y sobre todo, no se me pongan difíciles, ¿eh? Acuérdense de aquello que dice que al pueblo que fueren, hagan lo que vienen. Pero bueno, con los amigos, mis ángeles, no aguanten lenguas afiladas porque el horno no va a estar para bollos o los arianos. Y si ya de por sí son francos, este mes de julio, mis angelitos, van a brillar de los francos que van a andar. Yo diría que mejor nos alejamos de estos amiguitos de lenguitas afiladas. Y hasta nuevo aviso que nos sintamos tolerantes. Volvemos a hablar con estas personas. ¿Cuál es el motivo? Pues que no me los vayan a sacar de control y terminen amistades con las que ya tienen años. Que generalmente toleran, pero que en mes de julio no van a estar muy dispuestos. Y por otro lado, los amigos y familiares que ya me les tomaron la medida con préstamos y favores, tal vez sea el tiempo de que les pongan un alto. Tal vez sea tiempo de decirles, ¿sabes qué? No te puedo prestar o te voy a agradecer que no me estés todo el tiempo pidiendo que intervenga, que me meten problemas que no son míos porque este mes, pues realmente lo ocupo para mí. Eso también es con el objetivo de que no me lo saquen de control porque los arianos son muy buenos, pero también tienen una medida. Y cuando me les rebasan esa medida, digamos que no es agradable tener cerca a un ariano. Y con la familia, mis ángeles, por temas de trabajo, de dinero o de lo que ustedes quieran, este mes no todos los días el hornito va a estar para bollitos deliciosos. Y si no los queremos quemar, pues mejor tomamos distancia. Y sobre todo, mis ángeles, porque las respuestas de los arianos en ocasiones son sarcásticas, en ocasiones dicen cosas que nada más entienden ustedes y dos o tres días después les habla la persona y les dice, Oye, ¿es que me insultaste? ¿Será acaso que me dijiste tal cosa? Y ahí tenemos al ariano con una diabólica sonrisa. Uf, hasta ahorita te diste cuenta. Y este mes de julio, mis ángelitos, esas cosas pueden resultar muy lastimosas, no solamente para los amigos, también para algunos miembros de nuestra familia. Así que ya lo saben, vamos a tomar distancia de los tóxicos y a disfrutar julio. Ay, mis ángeles, porque este mes ustedes van a brillar bastante. Y que no se les olvide, ¿eh? Así sea salida a tomar café, al cine o a donde vayan. Avisen de qué va la situación, para que luego no me les salgan por ahí esas pasiones desagradables que me los traigan en problemas. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con Aries. Espero que tengan un mes de julio lleno de bendiciones, lleno de alegrías y nada. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben. Si les gustó el video, regálenme su like. A ustedes es totalmente gratis, pero a la abuela les sirven bastante. Si quieren ayudar un poquito más a la abuela, acuérdense, por favor, mis angelitos, de compartir este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y si no están suscritos a mi canal y quieren una abuela virtual súper mal quedada, suscríbanse, hombre, que se van a divertir. Aparte de que, creo que voy a tener cambios agradables en el canal. Suscríbanse, hombre, no les cuesta nada, es totalmente gratis. Pero bueno, mis angelitos, a cuidarse mucho y ya saben, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.